Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a un video más, yo soy Omar Francisco Castro Rivera y este es mi canal y gracias por estar acá viendo cada uno de mis videos, si eres nuevo te invito siempre a checar mis últimos videos donde te muestro como ganar dinero a través de internet y alguna que otras herramientas que pueden ser muy importantes para tu uso diario en la red, en esta ocasión un nuevo video sobre Demonetizer, esa empresa francesa que se encuentra ahí haciéndole competencia a Google AdSense, esa empresa te paga cada 60 días a diferencia de Google te paga con un mínimo de dólares, de 50 dólares, hace unos meses era de 60, debido a la pandemia parece que bajaron los límites de pago a 50 dólares, 50 euros también si te encuentras por ahí en Europa y paga muy bien, paga por CPM no es necesario que los visitantes den clic en las impresiones de anuncios, solamente porque se estén ahí mostrando los anuncios y algo también muy importante que hay que recordarte, que los anuncios se refrescan cada ciertos segundos así que entre más tiempo esté el visitante, más impresiones vas a estar generando ya que el anuncio que va a estar ahí visible, se va a estar refrescando y va a estar mostrando uno tras otro anuncio y cada eso es una impresión, aquí tenemos algunas de mis ganancias actuales en este último mes llevo 73 dólares con coma 66 centavos, eso es sin IVA y ahí se encuentran mis métricas esto que puedes ver por acá fue el mes pasado, ahí estamos a mayo, todo eso fue mayo hasta acá y acá en junio pues comenzó a subir, en este mes de junio en unos pocos días, realmente como en tres días estaré recibiendo un pago, mi primer pago de esa empresa llamada de Monetizer así que en cuanto nomás me llegue el pago a mi cuenta bancaria vamos a estar haciendo otro video más pero por el momento así va, esa página te paga por impresiones, acá tengo algunos sitios uno sitio que fue rechazado, uno que pues ahí se me expiró el certificado, el SSL se me expiró, entonces no he podido reactivarlo y además pues no tengo tiempo para estar trabajando con esa página y solamente estamos trabajando con esta que se encuentra acá como puedes ver ahí se encuentra mi página, aquí te voy a mostrar, a ver si me lo permite voy a mostrarte los bloques de anuncios que estoy usando, esto para irte ahorrando si te interesa usar estos mismos bloques son muy buenos yo he usado varios, los he estado usando para también experimentar ya que nunca he cobrado con esta página y es una forma pues de experimentar y de mostrarte cómo se gana y cuáles son los resultados en cada bloque de anuncio acá como podemos ver tenemos un anuncio que simula un video también tenemos un anuncio recomendado que lo dejé de usar y tenemos acá un banner que se encuentra en la parte superior cuando el visitante ingresa al sitio web aparece un banner arriba de tu página web y ahí como puedes ver ahí están las ganancias y este que es muy bueno que es un script pin, así le llama es un anuncio que va deslizándose de manera que el usuario va bajando el anuncio se va deslizando y va acompañando pues toda la lectura eso es parte de los anuncios y también te paga por referidos te paga 15 dólares por referidos cada referido que llegue al generar un dólar con tu enlace de afiliación a ti te estarán pagando 15 dólares déjame mostrarte por acá en patrocinio vamos a esperar que cargue ahí está acá se encuentra mi enlace de afiliación que te lo estaré dejando en la descripción de este video para que así tú te registres si no te has registrado te registres y a ti por registrarte en link de afiliación te estarán regalando 5 dólares de bienvenida y yo te estaré ayudando tú me contactas con el número que te dejaré también en la descripción del video así yo te ayudo a generar a que te aprueben y tú generas tu primer dólar y obviamente a mí me van a estar dando 15 dólares igual tú puedes hacer lo mismo una vez aprobado tu sitio web y que comience a generar ingresos tú solamente vienes compartes tu enlace de afiliado y comienzas a invitar personas y a ti te estarán pagando así que ahí te lo dejo mi enlace de afiliación como puedes ver aquí tengo dos sitios web que fueron aprobados ellos se contactaron conmigo generaron y ahí ellos le dieron sus 5 dólares y a mí me dieron 15 por haber generado ellos un dólar al inicio de usar esta página eso es lo que te quería mostrar con esta página llamada The Monetizer una página que se encuentra como una de las mejores alternativas a Google AdSense claro comparado, comparado hasta el momento no ha sido ya que con AdSense pueden superar muchos cientos de dólares con The Monetizer yo manejo que sí ya que pues mi contenido solamente es SEO aquí no hay nada compartido por redes sociales todo esto es SEO y por eso me ha tardado un poquito más pero seguimos trabajando lo tengo así para seguir aprendiendo para seguir experimentando qué palabras posicionar en mis sitios web y poder generar ingresos sin necesidad de estar haciendo spam o pagando publicidades en las redes sociales hasta acá te lo dejo yo soy Marfrancico Castro Rivera nos escuchamos en otro video que estaré subiendo y en cuanto más a mí me pague en esta página yo te estaré compartiendo todos los datos y vamos a ver si realmente se encuentra pagando esperemos que sí así que yo te invito a suscribirte y a registrarte en mi enlace de afiliación nos escuchamos en la próxima